Lalo contra Macarena Vale Se olvida de sacar el pierno Lo había hecho bastante rápido Rosángela Pero ella tiene... parece que se golpeó Parece que se golpea Rosángela Ahí va Ernesto a ayudarla No sé si se golpea o le va a dar un calambre Campana para el equipo Punto para el equipo rojo Atienda a la señorita por favor No las muevan, por favor Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No está, no está ¿Dónde está golpeado? ¿Dónde está golpeado? La rodilla Yo creo que ha sido la rodilla Oiga, fuera de repetición, señores A mí me parece un calambre No sé, no parece calambre porque no está estirada la pierna Pero lo que yo creo es que... O dos cosas O se ha golpeado la rodilla O se ha doblado el tobillo Se ha doblado el tobillo derecho, dicen Vamos a ver Inmediatamente te vas a dar cuenta Efectivamente se dobló porque se inflama rápidamente Señor Díaz, démos la repetición por favor Vamos a ver No, no Ahí entra normal, ¿no? Dentro del agua ha sido Porque no se golpea No sé, no, no, no hay nada Creo que lo único que puede haber... Parece que ha sido una caída, ¿no? Sí, dentro del agua se ha doblado el tobillo Habrá que preguntarte A ver Sí, porque hasta ahí está todo bien Bien Vamos a ver Sí La parte del cuerpo no se ve que se golpea No, es complicado Pero bueno, ya están atendiendo los torneos de la clínica Limatambo, lo están atendiendo Y... A ver, ¿qué le dice? ¿O se ha golpeado en el moretón que tiene? Doctor ¿Ese moretón es ahorita, reciente? Eso fue lo que Pantera le pisó Pero se ha golpeado ahí ¿Ahí te has golpeado, Rosangela? Sí, ahí se ha golpeado ¿Dónde tenía el moretón? Bien Sí, ahora Lo que pasa es que está bastante morado Yo recomendaría que se tome una radiografía Porque es muy probable que tenga algún tipo de fisura o fractura Porque para que le duela de esa manera Es porque debe tener definitivamente algo de eso Ahí se ve el moretón que tiene en el empeine Y sí, ese dolor cuando te tocas una parte Es porque definitivamente hay una posible fisura o fractura Me lo está diciendo acá también Está muy morado Es que lo pisó Pantera Bueno Es inevitable Bueno Doctor Doctor Probablemente ¿Qué es lo que tendría, Rosangela? Esto es Debo a calmar Descartar que posiblemente tenga una fisura En algún En algún hueso del pie, ¿no? Van a tener que llevársela Sí, lo más probable es que vamos a llevarla a la clínica La vamos a inmovilizar ahora Y vamos a llevarla a la clínica para sacar una radiografía Y de esa manera descartar que tenga algún montón de problemas Bueno Ya está, Rosangela Cálmate nomás No pasa nada Eso Todo tiene solución Así que no te preocupes Trata de respirar hondo La casta hace muy buenas manos Con unos amigos de las clínicas de Lima Tambo Así que Ha sido un golpe Felizmente Dentro de todo no ha sido la torcedura de tobillo Es probable que Dentro de esa cantidad enorme de De huesitos que tenemos en En el empeine Señor Díaz Dígame, jefe La prueba la gana el equipo verde Muy bien, la competencia se la lleva el equipo rojo Verde, señor Perdón, el equipo verde En lo que hay Chequean obviamente a A Rosangela Vamos con Giorget Adelante, Giorget Gracias, Pipi Refesillo Seguimos viendo